Con Joaquín Matalíotas, el triunfo de Racing de Córdoba ante Ginuesa y Jujuy para Minuto de Gol. Bueno, Joaquín, objetivo cumplido y despidiéndose de muy buena forma ante la gente. Sí, la verdad que sí. Bueno, veníamos en el partido pasado de haber cumplido el objetivo. Hoy jugábamos de local con nuestra gente, queríamos terminarlo de la mejor manera y creo que hicimos un gran partido, nos llevamos un triunfo merecido. Y la verdad que hicimos un lindo cierre, le pudimos regalar a la gente un triunfo que nos bancó durante todo el año. Hemos peleado mayormente en la zona baja y hoy creo que la gente se va con Andrés igual que en los otros. Clave ha sido en este último tramo de campeonato, se hace fuerte de local, Joaquín, ¿no? Sí, sí, la verdad que le hicimos valer la localía. Hoy también de nuevo jugábamos un partido, no jugábamos nada por ahí. Jugábamos únicamente por el prestigio y la verdad que el equipo demostró que no le da lo mismo. Así que, como te dije anteriormente, estamos muy contentos por haber terminado el año local de esta manera. Desde lo personal, bueno, te tocó reemplazar nada más y nada menos que un arquero legendario como el Cali Rodríguez, indiscutido de hace tiempo. Diego Pozo se jugó por vos, la verdad que has respondido realmente de muy buena manera. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo lo has vivido vos eso? Sí, bueno, cuando llegó Diego me dio la confianza. Uno trata de responder de día a día, cada partido. Yo creo que lo hice menor a mayor, me voy sirviendo cada vez mejor, voy cerrando un buen año en los personales. Yo sé mucho por ahí que venía de no tener continuidad y cada vez me fui sintiendo mejor, como te dije. Y no haber conseguido el objetivo de un país que estábamos buscando, que era salvar la categoría, y seguir sumando minutos, la verdad que a uno le deja confort. En el partido de hoy te has lucido con tres o cuatro atajas, inclusive hasta algunas en off-site de gimnasio Jujuy, pero que respondiste bárbaro y eso también el público te lo destacó muchísimo. Sí, bueno, uno está ahí para tratar de evitarlo, por lo tanto, por ahí cuando el equipo rival te ataca. Creo que, bueno, salgo hasta dos o tres, ellos no nos han dominado prácticamente todo el partido, los protagonistas han nacido nosotros y creo que ya han mostrado el resultado. Joaquín, te hago las dos últimas breves, vos tenés con Racing contrato hasta diciembre, ¿cómo es tu situación? Sí, tengo contrato hasta diciembre, se me termina el 31 de diciembre el contrato y, bueno, veremos qué pasa ahora en adelante. Claro, pues ya se rumorea Manuel Pérez, que, bueno, sabemos la personalidad especial del presidente de Racing, había manifestado, la intención está de uno de los que decía que continúe, sos vos, la dirigencia en general, creo que el público también, ¿cuál es tu idea? ¿Cómo lo ves vos pensando el año que viene? Mi idea es quedarme en Racing, este año, cuando viene a Racing, bueno, feliz de venir acá al club, de venir a estar cerca de mi familia, yo soy de acá en el interior de Córdoba y la verdad que me he sentido muy cómodo, me he tratado muy bien y mi deseo es seguir, así que ojalá que sin deseos del club, de cargo técnico que yo siga, nos podamos poner de acuerdo para continuar un año más. Joaquín Matalía, muchísimas gracias por tu amabilidad y felicitaciones. No, gracias a ustedes.